vamos a continuar con la práctica 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y vamos a ver cómo guardar los datos en jazz imaginar datos y análisis imaginar que tenemos o hemos llevado a cabo alguna serie de análisis y lo queremos guardar en un excel nos queremos ir exportando al excel simplemente si os fijáis aquí hay un siempre una pestañita podemos pinchar y darle a copiar esto lo podríamos pegar en cualquier word si podríamos ir trasladando los análisis que vamos haciendo a un word pues esta tablita también podríamos hacerlo copiar nos da la posibilidad de copiar en látex e incluso de añadir alguna nota aquí podríamos añadir alguna nota tabla para estadísticos descriptivos aunque lo ponga arriba vamos y ahora podemos copiar y aquí pegamos se puede sobre escribir en el caso de que hagamos una tabla también podríamos hacer lo mismo con la nota esta es una manera de ir guardando los análisis y pasándolos a un word si quisimos guardar jazz o lo que llevamos hechos de jazz porque por ejemplo aquí podríamos haber filtrado podríamos haber puesto alguna etiqueta por ejemplo hemos hecho aquí en sexo nominal que es lo que corresponde le hemos puesto de etiqueta 1 hombre 2 mujer y hemos filtrado este que es erróneo por ejemplo en estudios es una variable de tipo nominal le hemos puesto sin estudios enseñanza básica enseñanza básica en su nominal realmente ordinal porque realmente se ordena en función de cuantos más estudios tengas vamos a poner ordinal enseñanza básica sí un orden luego bachillerato formación profesional bachillerato formación profesional luego podríamos poner universitario bachillerato y finalmente post-dab doctorado bachillerato y ya lo tendríamos cerramos hemos hecho algunos cambios o todos los cambios que necesitamos en la variable queremos guardar nuestros avances simplemente pondríamos aquí guardar como queremos agarrar ponemos browse nos vamos a la carpeta en la que queremos guardar mi caso lo voy a guardar directamente el escritorio y guardaríamos un archivo de jazz el archivo de jazz lo tendríamos aquí voy a cerrar si abrimos directamente estaríamos en la situación en la que nos habíamos quedado podríamos ver los resultados que habíamos hecho y también las modificaciones que hemos llevado a cabo tal y justo en el instante en que habíamos cerrado el momento en que habíamos guardado cualquier avance de jazz esta es la forma de trabajar guardando nuestros resultados bueno espero que haya sido utilizada la lección para saber cómo guardar los avances en este software libre